¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Battle League y en esta oportunidad vamos a estar estrenando nuestro rango 9 llevando a nuestro Pokémon favorito en la Liga Master así es, vamos a estar llevando a Sidon para que haga de las suyas a ver si nos chutamos alguno que otro Pokémon Por favor, antes de que sigan viendo este video olviden todo acerca de lo que saben de PvP es más que nada para divertirse quizá reciba críticas, quizá no pero al final es mi ranking ya luego lo estaré subiendo más adelante obviamente bajamos algunos puntitos aquí nos estarían sacando a Darkrai me va a estar lanzando el Pulse Sombrío yo decidí ocupar mi primer escudo para conectar la Bola Sombra el oponente también decide ocupar aquí su primer escudo y obviamente va a estar llegando más rápido al Pulse Sombrío antes de que nosotros lleguemos más rápido a la Bola Sombra está bien, yo lo dejo pasar porque veo una gran oportunidad de que entre Sidon y debilite a un Darkrai que está a más de 3000 de PC hashtag Psyduck mata a Darkrai es más, no tuvimos la necesidad de lanzar ningún ataque cargado a través de puros básicos debilitamos a este Darkrai así derroto está nuestro Pokémon vamos a estar lanzando el Tajo Cruzado y no le hacemos nada a Giratina ¿por qué? ¿por qué la desgracia de los Giratina se vuelve a aparecer? aquí Mad Metal nos va a estar lanzando puras avalanchas ya sin nosotros, sin escuditos ni siquiera pudimos llegar a un lanzallamas como para poderle quitar el último escudo al oponente está bien, vamos a ver cuánto daño podría generar Sidon a un Mad Metal llegamos al Tajo Cruzado antes de que este Mad Metal nos alcance a debilitar lo lanzamos, lo cargamos hasta el genial y Mad Metal lo aguanta, lo aguanta y le dice chau chau a Sidon pero, o sea, a Sidon derrotando a un Darkrai sé que le quedaba muy poquita vida pero aún así, o sea, vean la tremenda diferencia de PC que hay entre cada uno de los siguientes Pokémon aquí estaremos empezando muy, muy bien estamos enfrentando al querido Giratina nosotros tenemos a Toikis como sabemos, aguantamos un Ball a sombra sin ningún problema y lo podemos debilitar a través de puros básicos el oponente lo sabía por eso mismo decide cambiar a Rhyperior y yo, yo hice un Panchopolis no, era cambiar a Sidon era cambiar a Sidon era su momento recordar que Rhyperior es débil por 4 a los ataques de Tipuagua y no sé por qué pero cambié a Giratina por eso mismo no lanzo el Ball a sombra no la cargo más bien pues para que ese Rhyperior sobreviva y que entre mi Sidon a rematarlo aquí hasta como que dejo de dar taps en algunas ocasiones no me animo a lanzar la siguiente Ball a sombra espero a que ese Rhyperior me debilite y ni entra mi querido Sidon a tratar de debilitar a un Rhyperior que tiene un PC tremendo me lanza aquí el Fuerza Bruta se baja las estilísticas de ataque y defensa y digo, por fin va a ser la oportunidad de Sidon pero no, cobarde, cobarde, cobarde huyó de ahí el condenado huyó de ahí, mete a Dialga y termina por debilitar a mi Sidon ¿por qué suena así? ¿por qué? condenado pero bueno aquí utilizamos el escudito del honor me va a estar lanzando la cabeza de hierro obviamente me iba a debilitar pero de todas maneras a través de los puros básicos lo va a terminar por hacer o casi no todavía no sin embargo sin embargo entra el Giratina con un solo garra umbría termina por debilitar a mi TX y es como de ¡ah! ¿por qué? ¿por qué? haciendo un Huachópolis era su momento de brillar y yo no se lo permití perdóname Sidon perdóname te he fallado aquí de nueva cuenta empezamos muy bien nos cambian aquí Ogre rápidamente nosotros cambiamos a Giratina sabemos que por ser tipo dragón aguantamos los ataques de tipo agua así también este por favor por favor no lo pido en muchos videos solo en videos específicos como este dejen su like dejen su like para mostrar su apoyo sus comentarios con el hashtag Sidon mata de algas porque más adelante van a estar viendo algo o lo va a conocer si es en esta partida pero es en alguna de las partidas van a estar viendo algo bastante bastante épico la verdad bueno no tan épico pero pues considerando el PC considerando que Dragualiento está rotísimo a lo mejor sí a lo mejor sí así que muestren su apoyo ya sea que lo estén viendo en estreno o más adelante a ver si de pura casualidad logramos llegar a los 2000 likes estaría genial estaría increíble eso aquí nos estarán metiendo a Dialga hablando de nosotros vamos a meter a ToyX y cuál es la jugada Juancho qué es lo que vas a hacer sencillo voy a ocupar posiblemente mis dos escudos voy a buscar aquí conectar el lanzallamas si no conecta está bien y tratar de debilitar a Dialga o dejarlo muy tocado a través de puros básicos creo que va a estar llegando a una siguiente cabeza de hierro en efecto pero vean la vida que le queda es nada es nada sin embargo la diferencia de los PC y el Dragualito es rotísimo aquí yo veo una oportunidad rápidamente tras ahí veo que esos Dragualitos están pegando como si de veras y digo por favor llega llega y llegó llegó al Tajo Cruzado llegó es un milagro de Arceus lanzamos el Tajo Cruzado y debilitamos al querido Dialga entra Giratina que otra vez Giratina no puedo creerlo siempre los Giratina debilitando a Visado pero el punto es que nosotros nos deshicimos de un Dialga que sí que le quedaba una mínima de vida pero por la diferencia de los PC ese condenado Dialga casi nos debilita con los puros Dragualientos nos vimos obligados a lanzar el Tajo Cruzado porque de no haberlo hecho nos hubiera debilitado y aquí estuvimos a punto de ganar a punto pero no no lo logramos para la siguiente oportunidad nos estarán metiendo a ToyX empezamos nos empieza con Dialga perdonen nosotros empezamos con ToyX hashtag Psyduck mata Dialgas por favor pongan hashtag Psyduck mata Dialgas aquí me va a estar lanzando el Cabeza de Hierro obviamente voy a tener que cubrir y qué es lo que tú tienes que hacer para poder debilitar a un Dialga tienes que conectar sí o sí un cargado ya sea poder pasado aunque no hagan mucho conectando el poder pasado si es que no cubre ya puede ser posible debilitar a Dialga a través de los puros básicos aquí nos potenciamos nos da el boost por fin algo bueno nos pasa en estas partidas pero yo decido dejar pasar el Cabeza de Hierro y ustedes preguntarán ¿por qué Juancho? ¿por qué estás loco? sencillo porque yo quería un escudo para Zayda aunque la verdad no es que haga mucha falta todos los ataques rápidos me dejan mucho pero bueno aquí decidimos cubrir este Bola Sombra yo no había visto que el Dialga estaba muerto yo pensaba que el oponente había cambiado a su propio Giratina sin embargo ay Juancho aquí llegamos a la siguiente Bola Sombra con este ToyX le hacemos gastar su último escudito y tenemos una Bola Sombra más hacerle el máximo de daño que sea posible lo cargamos hasta el excelente lo dejamos en amarillo perfecto lo dejamos en rojo mejor aún vamos a estar entrando con ToyX para al menos lanzarle un encanto y ver si gasta su energía la gasta esto viene de perlas para mí aunque ese encanto pega pega demasiado y digo venga Zayda venga 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 llegas en la Aquacola llegas corre corre Zayda corre 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 y no llegó no llegó mi pobre Zayda porque para la siguiente oportunidad de nueva cuenta nos vuelven a empezar con Giratina no sé que le pasa a la gente que todo mundo está empezando con Giratina esto está excelente esto está perfecto rápidamente nos cambian a Kyogre nosotros cambiamos a este a este Giratina hablando de vamos a estar llegando a la Bola Sombra la cargamos hasta el excelente hacerle el máximo daño que sea posible obviamente para poder debilitar a Kyogre teníamos que conectar una Bola Sombra a través de Puros Básicos no lo íbamos a lograr aquí decido ocupar el escudito porque dije no ya farmeó bastante energía seguro es una Ventisca y en efecto fue una Ventisca ahora sí nos farmeamos a Kyogre a través de los Puros Básicos tenemos un Bola Sombra preparado para lo que entre va a estar entrando este Dialga cargamos el Bola Sombra hasta el excelente por si las moscas por si deciden no cubrir sin embargo el oponente aquí gasta su primer escudo inteligente veremos si gasta los dos escuditos con esta siguiente Bola Sombra la cargamos hasta el excelente de nueva cuenta y no, no gastó el escudito ok dejamos bastante tocado a ese Dialga yo ahí detrás tengo a este a este Torque y a Zidok obviamente no iba a sacar a Zidok porque vimos cuánta vida le quitaba a este el Drago Aliento aquí me va a estar cambiando a Giratina inteligente porque yo ya no cuento con ningún escudo entonces va a estar libre de lanzarme la Bola Sombra que me hace un tremendo daño yo lanzo el poder pasado con el fin de buscar potenciarme a ver si de pura casualidad lo logramos y no no lo logramos no lo logramos y otra vez otra vez un condenado maldito Giratina va a poder derrotar a nuestro Zidok algún día me voy a vengar de todos esos Giratina malditos además los lanza la Bola Sombra una Bola Sombra a un Zidok de 1060 de PC que le pasa a la gente que le pasa a sus maltrato Pokémon pero en fin para la siguiente oportunidad ahora si empezamos mal nos empiezan con Melmetal vamos a intentar recibir la avalancha con este Giratina que nos sale la jugada perfecto le hacemos gastar un poquito de su energía nos lanza la avalancha si va a doler a la larga pero una primera no duele tanto sin embargo aquí nos meten a este Dialga que sabemos que él nos hace daño super eficaz mientras que nosotros le hacemos puro daño neutro lanzamos el Bola Sombra al menos le quitamos el primer escudito veremos si decide farmearnos a través de los puros básicos que es lo más inteligente que si nos farmea a través de los puros básicos ya tiene un cabeza de hierro para el regreso de mi querido Togekiss él lo sabía sin ver ya lo estaba lanzando y anda la osa fue trueno fue trueno que le pasa quien lanza trueno a Togekiss pero en fin lanzamos el poder pasado buscando el bus buscando el bus y tenemos el bus tenemos el bus por fin por fin yo veo aquí la esperanza de poder ganar una partida en la Master League llevando a mi Pokémon favorito pero el problema es este Pokémon es este maldito Melmetal aquí me va a estar llegando a la avalancha no es suficiente porque de por sí nos potenciamos a pesar de que es súper eficaz y recordar que yo estoy guardando el escudito para Psyduck aunque hubiera ocupado el escudito este Melmetal me iba a lanzar una segunda avalancha sí o sí y bueno entonces de todas maneras aquí ahora sí he decidido animarme a ocupar este escudito es una avalancha perfecto yo intento debilitar a este Melmetal lo máximo que sea posible para que entre Psyduck vean nada más le queda así nada de vida al menos podré decir que Psyduck pudo derrotar a un Melmetal en la liga en la liga máster entra Psyduck nos deshacemos del querido Melmetal le decimos chau chau y otra vez otra vez Kiratina no puedo creerlo no ay perdonen perdonen les he fallado con Kiratina con Kiratina no hay forma de vencerlo con Psyduck no hay ninguna no hay ninguna manera pero neta no nomás no encuentro la forma para la siguiente oportunidad y en el último combate de este video me parece que si es el último combate de este video nos empiezan con Dialga nos cambian a Kyogre rápidamente nosotros decidimos cambiar a Kiratina porque sabemos que esos Cascada y esos Surf no nos van a estar pegando tanto llegamos a la bola sombra la cargamos hasta el excelente esperando que el oponente decida no cubrirla y en efecto decide no cubrirlo esto nos va a permitir farmearnos a Kyogre siempre y cuando ocupemos un escudito porque si no esta Ventisca nos iba a hacer GG que si pega si pega bastante la Ventisca estaremos a las expectativas de saber con que Pokémon va a estar entrando el oponente y va a estar entrando nada más y nada menos que con Gartron llegamos a la bola sombra lo cargamos hasta el excelente lo dejamos en amarillo perfecto el me va a tener que lanzar un enfado si o si si quiere deshacerse si quiere deshacerse de mi Kiratina ahí detrás de todas maneras tenemos a Toikis y tenemos a Psyduck voy a estar entrando con Psyduck para farmear un poquito de energía lanzar pero que me lance que me lance que me lance que me lance el Sotaki cargado y recibirlo con Toikis que viene a ser Puc la arena me salió perfecto la jugada tenemos a un Psyduck más o menos farmeadito me lance el Buc la arena está bien todavía contamos con un escudo para el regreso de este Dialga obviamente lo voy a ocupar estoy esperando debilitar a Dialga a través de los puros básicos porque si no lo ocupaba Psyduck no lo iba a lograr no lo iba a lograr era imposible entonces vamos a intentar debilitarlo con los puros encanto antes de que llegue a un siguiente cabeza de hierro y para mi fortuna lo logramos sin embargo yo quiero ganar con Psyduck entonces aplico la ñera aplico la ñera voy a dejar de pegar para que la ventanita del cambio esté abierta como si me diera lag y aquí ya tengo la ventanita del cambio abierta sin embargo veo que Garchomp está farmeando energía y digo no, no, no estoy esperando a que me lance la energía con 2x y ok dijo me espero me espero me espero me espero me espero tranquilos tranquilos todos calmantes montes y ahora sí el Transaido y remata al querido Garchomp pero bueno entrenadores esto ha sido a todos si les gustó denle like compártalo no olviden suscribirse nos vemos y hasta la próxima